Detuvieron a Michelo en medio de una protesta en Salta. ¡Se muerto, votalo! ¿Cómo es posible esto? ¡Michelo! 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 No me dicen a dónde me llevan! ¡Dictadura! 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 En las últimas horas se generó un amplio revuelo alrededor de la figura del tiktoker oriundo de la provincia del norte de Argentina, ya que estuvo presente en una marcha docente y del personal de salud, en la cual se manifestaron en contra del gobierno salteño por diversas situaciones que están atravesando. Ya hace un tiempo que el influencer viene mostrando en sus redes sociales videos criticando al gobierno de Salta, reclamando agua y otras necesidades insatisfechas que hacen falta en su zona. Pero en esta ocasión, al saltar una valla colocada por la seguridad del lugar con la intención de evitar que los protestantes ingresen a la casa de gobierno. Terminó siendo demorado por la policía y llevado a una comisaría, aunque primeramente se desconocía su paradero. Finalmente se supo que el tiktoker se encuentra bien de momento, aunque todavía se desconoce cómo seguirá su situación procesal, aunque aparentemente se le iniciarían cargos por lo sucedido en esta jornada, aunque para tener mayores novedades habrá que seguir esperando. ¡Vamos! 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 ¡No me dicen a dónde me llevan! ¡Dictadura! ¡Dictadura! ¡No me dicen a dónde me llevan! ¡Dictadura! ¡Dictadura! Yo estaba apoyando una lucha docente y de salud. Están pidiendo por la ley esta nueva que está tratando de quitarnos la libertad de huelga. Y bueno, agarró y se tiró para el otro lado. Los docentes estaban pidiendo el ingreso, él ingresó y bueno, lo detuvieron de esa manera. No me hicieron nada, quería ser tranquilo, estoy... ...pedirles que no... ...acá luchando contra la dictadura de Saen. Saen, va a serra, mostró la dictadura. Le llevé un mensaje a la población, dejen de ser tibio y tenemos que poner huevo. Porque esto es una dictadura, hermano. Así mirando el celular en la casa no vamos a hacer nada. ¿Vos estás bien? Estoy bien, estoy bien. ¡Gobierno, opresor! Llegamos la lucha. ¡Vamos, alta! ¡No, cielo! Acá el amigo, ¿cómo te llamás? Juanma. Acá Juanma, te voy avisando. Estoy bien, quédense tranquilos. Estoy bien. Me's notificados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.